Para generar las columnas en este modelo podemos extrudir los nodos y luego formar columnas. Para esto vamos a Model, Elements, Extrude. En este caso vamos a extrudir y seleccionamos todos los elementos y nodos. Vamos a extrudir desde nodo a Elemento Lineal, tipo Viga, y en este caso seleccionamos la sección de columnas, que ya tenemos definido anteriormente. Luego de esto especificamos la distancia a la cual vamos a extrudir, en este caso sería en el eje Z, a una distancia de menos 5 metros, y luego aplicamos. Como pueden ver se generaron las columnas en el modelo. Gracias por ver el video.